Los santos no hay a los 4 millones que logró al recalificar una base de Estados Unidos, el país. El ayuntamiento recalificó el terreno y aledaños para construir chalés y equipamiento público y recibió 4 millones de las promotoras interesadas. Pero nunca logró los permisos de la comunidad para urbanizar, por lo que ahora debe devolver lo cobrado por el proceso de urbanización. Los santos de la Omosa se encuentra en un alto sobre el río Henares. Ello explica que la base aérea americana de Torrejón de Ardoz, a 20 kilómetros en línea recta, 27 por carretera, se fijase en este enclave para prolongar sus infraestructuras en esta zona con una estación de comunicación. Los militares estuvieron 24 años desplegados sus radares en la base. Hasta 1993, un año antes, el aeropuerto de Torrejón de Ardoz había dejado de tener uso militar conjunto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y el Ejército del Aire. La constructora LGFA ayudó a los «reversionistas» a recuperar las actas de propiedad de sus terrenos en manos de nuevo del ayuntamiento. «Había gente que ni los había dejado en herencia», cuenta María Paz Correa, una de las socias. Las ruinas de esta estructura militar, cuatro edificios, una sala de generadores y dos antenas de casi 30 metros de altura, se mantienen en pie en un recinto vallado. Durante la estancia de los militantes, los vecinos nunca pudieron entrar a la base, y ahora tampoco. Cuentan en el pueblo que durante la Guerra Fría se mantenía desde allí el contacto con los aviones americanos que sobrevolaban Europa. No causó heridos, pero provocó un boquete en el muro del edificio que albergaba el sistema de aire acondicionado y causó daños materiales por unos dos millones de pesetas. Compró al ayuntamiento los terrenos de la base americana, expropiados a sus vecinos en 1959 para levantar la base, por dos millones de euros. Una década después, la sociedad sigue sin poder construir porque el plan urbanístico está sin aprobar. ¡Gracias por ver el video!